El príncipe William regresará a sus deberes reales con la princesa Kate en casa, pero con una condición. El príncipe de Gales está de regreso en casa con su esposa, la princesa Kate, después de que ella fuera dada de alta del hospital esta tarde, pero reanudará sus deberes reales bajo una condición, según fuentes reales. El príncipe William volverá a asistir a compromisos reales ahora que su esposa Kate, la princesa de Gales, fue dada de alta del hospital y regresó a su casa en Windsor. Sin embargo, lo hará bajo una condición particular, afirmaron fuentes reales. El príncipe de Gales tuvo que borrar su agenda después de que la princesa Kate fuera ingresada en el hospital para una cirugía abdominal planificada hace casi dos semanas. Se decía que el heredero al trono había cambiado su enfoque hacia el apoyo de su esposa y sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis mientras ella se recuperaba en la clínica de Londres. Pero hoy, el palacio de Kensington anunció que la princesa fue dada de alta y regresó a casa, donde se espera que continúe su recuperación hasta después de Pascua. El anuncio decía, la princesa de Gales ha regresado a su casa en Windsor para continuar recuperándose de la cirugía. Está progresando bien. El príncipe y la princesa desean agradecer enormemente a todo el equipo de The London Clinic, especialmente al dedicado personal de enfermería, por la atención brindada. La familia de Gales continúa agradecida por los buenos deseos que han recibido de todo el mundo. El mundo. Sin embargo, fuentes reales ahora han afirmado que William reanudará sus deberes reales una vez que Kate se haya instalado completamente en casa. Los conocedores agregaron que la realeza probablemente trabajará en sus proyectos detrás de escena mientras se recupera. No revelaron qué tipo de cirugía se sometió, pero confirmaron que no estaba relacionada con el cáncer.